SIGUIENDO A LA BANDA Hola que tal, mi nombre es Lalo Pérez, bocadista en Banda La Pecadora, cuento con 5 años de trayectoria, pero vamos para adelante, puro para adelante, puro Banda La Pecadora. Nelson González, aquí, clarinetero de Banda La Pecadora, mi nombre es Carlos Saludor y todo es actor, llevo como medio año yo creo, acá hemos actor aquí en esta banda, Banda La Pecadora. Aquí el señor Anselmo, clarinetero de la Banda La Pecadora, con ustedes. Hola, mi nombre es Jorge Verdusco, aquí, trombonado de Banda La Pecadora, mi nombre es Jorge Verdusco, aquí, trombonado de Banda La Pecadora, y mi saludo a toda la gente de La Pecadora. Yo soy Ángel Ruiz y Topo Saxor, saludos a todos los del Facebook. Víctor Ruiz, a maero de Banda La Pecadora, saludos a todos los del Facebook. Mi nombre es Martín Ruiz, representante de Banda La Pecadora, saludos a toda la gente de Facebook y redes sociales, ahí estamos. ¿Qué tal amigos? Soy José Cortés, de Pocotarola, un saludo para todos. Mi nombre es Luis Antonio, trombonado de Banda La Pecadora, saludos. Mis amigos, pues bueno, como siempre, siguiendo Banda La Pecadora En lo que es la sesión de fotografías Saludos a todos, a toda la bandera del Facebook A toda la gente de YouTube que nos sigue Improvisado, producciones Ahí estamos viejos, suerte, échale viejón Por una pecadora, oiga